Hola nuevamente a todos. En este video voy a explicar el método de separación de variables. La mejor forma de explicar el método de separación de variables es resolviendo un problema que implique esta metodología. Entonces, lo primero que debemos tener claro y para poder simplificar un poco el problema es definir nuestra temperatura θ como una diferencia entre la temperatura absoluta y una temperatura referencia. La idea es establecer en función de este desplazamiento de temperatura, lograr de que las temperaturas en estas caras que estoy definiendo aquí, sean igual a cero. Entonces, uno plantea este desplazamiento de temperatura de tal forma de que sean cero. Dado que no hay diferencias de temperaturas en la dirección z, o no hay gradientes de temperatura en la dirección z, se establece la ecuación de Laplace únicamente en dos dimensiones. ¿Cómo se establece la ecuación de Laplace en dos dimensiones? Se establece que la segunda derivada de la variable, en este caso θ, que queremos calcular con respecto a x cuadrado más la segunda derivada de, nuevamente, esa variable que quiero calcular, que es la temperatura con respecto a y cuadrado tiene que ser igual a cero. Recordando que la igualamos a cero, de acuerdo a el problema que estamos resolviendo, la ecuación de difusión de calor que está en estado estable, y queremos determinar esta función de θ, o sea θ, en función de la posición de cada uno de estos valores de x y y, es decir, quiero saber cuánto vale la temperatura, tanto para x como para y, de esta área gris, que vendría a ser el material que estamos analizando. Entonces, recordemos que la idea es considerar que esta temperatura en las fronteras viene a ser cero y que en la frontera superior tenemos una función sinusoidal tal como la observamos ahí. A partir de ahí, lo que nosotros debemos conocer son las condiciones de frontera. Si tenemos cuatro condiciones de borde, deberíamos expresarlas de la siguiente forma. Bueno, la primera condición de borde establece que la temperatura evaluada en cero coma y recuerden que al final lo que queremos es la temperatura para x coma y, para cualquier posición de x, para cualquier posición de y entonces, cuando x vale cero, para cualquier valor de y, sería efectivamente este lado de aquí, para cualquier valor de y, x cero, esto tiene que ser igual a cero. ¿Para qué valores es válida esta ecuación o esta condición? Para cuando y va desde cero hasta w. La segunda condición de la segunda condición de frontera, vamos a establecerla en función de cuando x vale l. Zeta de l para cualquier valor de y. Cuando x vale l sería justamente aquí, para cualquier valor de y, también la temperatura es igual a cero. Esa temperatura teta que hemos definido ahí, obviamente, y se mueve nuevamente desde cero hasta w. Se dice que es un material rectangular porque tiene en x el valor de l y en y el valor de w. La tercera condición de frontera está dada por la condición en la cual y se evalúa en cero. Teta de x coma cero, deberíamos establecer. Cuando y vale cero, vendría a ser esta parte inferior, por lo tanto, en la cara inferior debe ser también esa temperatura cero, de acuerdo a las condiciones de frontera planteadas, y x debería moverse entre cero y l. Finalmente, la cuarta condición de frontera, porque como tenemos la ecuación diferencial planteada con cuatro condiciones de frontera, sería teta cuando y vale w, es decir, la frontera lateral superior. x coma doble b, establece que esto es teta sub m, seno de pi x sobre l. ¿Cuándo esto se evalúa? ¿Desde dónde a dónde? Desde cero hasta l. Esta es la frontera superior. Entonces, para que quede un poco claro, esta es la frontera izquierda. Esta vendría a ser la frontera derecha. Esta vendría a ser la frontera inferior. Y esta vendría a ser la frontera superior. A partir de esas ecuaciones, nosotros vamos a poder plantear la solución de la ecuación diferencial, utilizando el método analítico de separación de variables. Continuemos un poco con esto. Vamos a asumir que la solución de esta ecuación, es decir, de teta, de x coma y, va a estar dada por el producto de una función de x, una función de x, y una función y mayúscula, que debería estar en función de y. Reemplazando estas ecuaciones dentro de la ecuación de la plaza, esto ustedes tendrían que derivar con respecto a x y con respecto a y, y van a obtener lo siguiente. Les quedaría que menos 1 sobre x, la función, por la segunda derivada de x, respecto a la variable x minúscula al cuadrado, esto va a ser igual a 1 sobre la función y, por la segunda derivada de esa función y con respecto a y al cuadrado. El lado izquierdo de la ecuación muestra una función de x únicamente, mientras que el lado derecho de la ecuación muestra una función de y. Por lo tanto, esto podríamos sin ningún problema igualarlo a una constante, por ejemplo, decir lambda cuadrado. Asumiendo obviamente que ese lambda cuadrado es mayor que cero, se podría obtener dos ecuaciones homogéneas de condiciones con lambda cuadrado, de tal manera que la podríamos escribir como sigue. la segunda derivada de ese valor de x con respecto a x al cuadrado, más lambda cuadrado x función, esto va a ser igual a cero, igualando este término con lambda cuadrado. Del mismo modo procedemos con la función de y, la función de y la voy a poner de otro color y quedaría la segunda derivada de y con respecto a y al cuadrado. Pero ahora, dense cuenta que no hay un signo menos, por lo tanto aquí quedaría reescrita como menos lambda cuadrado y. La solución diferencial de estas ecuaciones que ustedes están observando, ya la han visto en cálculo integral o cálculo diferencial, o en ecuaciones diferenciales, y puede estar dada de la siguiente forma. La ecuación general para x, la podríamos escribir como sigue. x sería igual a c1 por coseno de lambda x más c2 seno de lambda x. De la misma forma, recordando un poco de ecuaciones diferenciales, ustedes pueden recordar que la ecuación solución para y vendría a estar dada por, en este caso voy a definir otra constante, c3 por e a la menos lambda y más c4 e a la lambda y. De tal forma, de que si queremos escribir teta como un producto de x por y, tal como está definido acá, lo único que deberíamos hacer es reescribir teta como el producto de x por y. Vamos reemplazando esa ecuación de manera general, que haría que teta no va a ser nada más que c1 por el coseno de lambda x más c2 por el seno de lambda y por el valor de y. El valor de y es toda la función, que sería c3 por e a la menos lambda y más c4 por e a la lambda y. Si bien es cierto, podríamos decir que esta ya es la ecuación solución, sin embargo, debería poder encontrar quiénes son los valores de c1, c2, c3 y c4 para decir que tengo resuelto el problema. Entonces, la primera condición, aplicando ahora la primera condición, condición 1, establecía que teta evaluado en x0 y para cualquier valor de y, esto me iba a dar 0. Entonces, reemplazando, quedaría de la siguiente forma. teta va a ser igual a c1 coseno de lambda x lambda 0 más c2 seno de lambda por 0 que multiplica que multiplica a c3 e a la menos lambda y más c4 e a la lambda y nos daría que esta función evaluada en 0 tiene que ser 0. 0 va a ser igual a coseno de 0 es 1 que haría c1 que haría c1 más seno de 0 es 0 que haría 0 que multiplica a c3 e a la menos lambda y más c4 e a la lambda y. la única forma de que todo el producto que ustedes observan aquí tiene que ser 0 obliga a que c1 tenga que ser igual a 0. Entonces, reemplazando los valores quedaría que el valor de c1 tiene que ser igual a 0. La primera condición. La primera condición obliga a que c1 tiene que ser 0. Continuando ahora con la condición 3. Vamos a ponerla ahora de otro color. La condición 3 dice lo siguiente. La condición 3 dice que teta evaluado en x,0 es decir cualquier cuando para cualquier valor de x cuando y vale 0 también tiene que ser igual a 0. Así dice la condición 3. Veamos cómo queda. Reescribiéndole la ecuación ya sabemos que c1 es 0 entonces quedaría que teta va a ser igual a c2 por el seno de lambda x para cualquier valor de x y aquí quedaría c3 por e a la menos lambda 0 ahora estoy evaluando en y0 más c4 por e a la lambda 0 si observamos esta ecuación nos dicen que para estas condiciones de frontera la temperatura tiene que ser 0 que haría esto c2 seno de lambda x por bueno e elevado a la 0 es 1 e elevado a la 0 es 1 entonces quedaría aquí c3 más c4 la única forma que nos podríamos asegurar de que este producto de funciones sea igual a 0 es efectivamente saber que c3 más c4 es 0 y por lo tanto c3 tiene que ser igual a menos c4 esa esa vendría a ser la otra condición obtenida a partir de la condición de frontera 3 vamos reescribiendo un poco la ecuación en función de los términos que ya tenemos ya sabemos que teta va a ser igual a c2 por el seno de lambda x por c3 pero c3 es menos c4 entonces podríamos poner menos c4 por e a la menos lambda y más c4 e a la lambda y esta ecuación se puede reacomodar y podríamos ponerla de la siguiente forma podríamos ponerla como que teta es igual a c2 que multiplica a c4 seno de lambda x y esto lo podríamos escribir como e a la lambda y menos e a la menos lambda y a partir de ahí lo único que hacemos es poder reemplazar o poder utilizar la condición de frontera número 2 que no la hemos resuelto por el momento veamos como queda esta ecuación si aplicamos la condición de frontera 2 vamos a ponerla de color verde la condición de frontera 2 nos dice que la función evaluada en l en l tiene que ser igual a cero es decir cuando x vale l es decir cero tiene que ser igual a c2 por c4 por el seno de lambda l en este caso porque x estamos evaluando en l que multiplica e a la lambda y menos e a la menos lambda y no tengo valores de y para cualquier valor de y con esto nosotros podríamos concluir que la única forma de que esto se haga cero la forma más práctica es que el seno de lambda y lambda l sea cero seno de lambda por l tiene que ser igual a cero o lo que es lo mismo tendríamos que decir que lambda va a tener que ser igual a un múltiplo de pi dividido para l esto nos aseguraría que esto es igual a cero para cualquier valor de n obviamente teniendo en cuenta que n es entero bien una vez determinado cuanto es la variable que obtenemos ahí a partir de lambda nosotros podríamos reagrupar de la siguiente manera podríamos poner que teta que es la función que estamos queriendo determinar teta es igual a c2 por c4 por el seno de lambda x pero ya sabemos que lambda tiene que ser igual a n pi sobre l sería n pi sobre l por x y eso multiplicado por e a la lambda y menos e a la menos lambda y poco a poco vamos terminando las variables que están involucradas y podríamos de hecho escribir esta función que está aquí recordemos que esta función que tenemos aquí está relacionada con la función hiperbólica es decir nosotros sabemos que esto que está subrayado podría ser igual a dos veces el seno hiperbólico de lambda en este en este caso sería n pi sobre l pero en este caso multiplicada por y porque y es la variable que está involucrada reacomodando la ecuación y reemplazándola con la función hiperbólica nosotros podríamos expresar esa temperatura teta como una función o sumatoria de los siguientes elementos sumatoria es desde igual 1 hasta infinito c2 c4 y 2 vienen a formar parte de una constante de manera general que la voy a llamar cn seno de n pi sobre l por x va tal como está ahí y en lugar de poner la función e euler ya ponemos la función sinusoidal seno hiperbólico de quien de n pi sobre l y si se dan cuenta ya la función teta está en función de x y y que es básicamente lo que me están pidiendo determinar finalmente nosotros podríamos aplicar la condición de frontera 4 la condición de frontera 4 establece lo siguiente la condición de frontera 4 está relacionada con la frontera superior y tenía una función trigonométrica una función que variaba en función sinusoidal entonces si evaluamos en la función trigonométrica que haría que para la condición de frontera 4 teta evaluado en x coma doble b habíamos obtenido que esto era igual a teta sub m seno de pi x sobre l entonces al evaluar en esas condiciones tendríamos que poner de la siguiente forma en el lado izquierdo de la ecuación en el lado izquierdo de esta ecuación quedaría teta sub m seno de pi x sobre l eso va a ser igual a la sumatoria desde igual 1 hasta infinito de cn que es la constante agrupada seno de n pi sobre l x por el seno de n pi y obviamente y tiene que estar evaluada en w este valor de y tiene que ser reemplazado en w sería n pi w o n pi sobre l evaluada en w x que en x w que en w esta sumatoria obliga únicamente la única forma recuerden que en una sumatoria tienen que ponerlo c1 evaluado en n1 n1 luego c2 n2 2 entonces va reemplazando los valores de n la única forma de que esta igualdad se cumpla es considerando que el lado izquierdo el seno que acompaña la variable x tiene solamente el término n igual a 1 entonces si solamente sería el término igual a 1 obligaría a que c2 va a tener que ser igual a c3 esto va a tener que ser igual a c4 y así sucesivamente y tendrán que ser igual a cero y solamente quedaría c1 entonces reemplazando c1 que sería la única variable que tendríamos y considerando la sumatoria quedaría de la siguiente forma z sub m seno de pi pi x sobre l aquí quedaría c1 aquí quedaría seno de pi x sobre l porque estoy hablando en n igual a 1 que multiplica al seno hiperbólico recuerden que esta función de acá es el seno hiperbólico no seno hiperbólico de n en este caso es 1 quedaría pi w sobre l podríamos simplificar este término con este término y podríamos concluir de que c1 obligatoriamente va a tener que ser igual a teta sub m sobre el seno hiperbólico de pi por w y dividido para l reacomodando ahora todos los valores que hemos obtenido de c1 c2 c3 y c4 quedaría que la temperatura para una posición x y dentro de ese área gris que hemos determinado al inicio sería teta sub m por el seno hiperbólico vamos a ponerlo de forma general seno hiperbólico de pi y sobre l sobre el seno hiperbólico de pi w sobre l todo esto que multiplica al seno de pi x sobre l si ustedes observan aquí ustedes van a darse cuenta de que la temperatura teta está en función de x y de y y con eso ustedes podrían determinar cuál es la temperatura para cualquier valor de x y cualquier valor de y en esa área gris que hemos determinado recuerden que este es el procedimiento que uno debe seguir cuando quiere aplicar separación de variables y poder resolver el campo de temperaturas gracias